Si bien cada casa maneja un consumo diferente, para efectos de este video nos basaremos en rangos de consumo. De esta manera podrás saber cuántos paneles solares necesitaría tu casa si es que su consumo cae dentro de este rango. Si quieres saber cuántos paneles solares podría necesitar tu casa para generar tu propia energía y ahorrar en tu recibo de luz por más de 25 años, entonces quédate hasta el final de este video. Hoy calcularemos cuántos paneles requerirá un sistema fotovoltaico interconectado. Ya que es el sistema de paneles solares que se instala con mayor frecuencia en el mercado. Si aún no sabes cuánto cuesta un panel solar en México en este año 2023, te dejo aquí arriba la tarjeta del video para que puedas verlo por completo. El número de paneles solares que necesite tu casa si vas a elegir un sistema de paneles solares interconectado no se basa en cuántos electrodomésticos o el tamaño que tenga tu casa. Eso es algo que tienen que quitarse de la mente. Para saber el número de paneles solares que requiere un sistema fotovoltaico interconectado, se necesita saber la cantidad de energía que consume el inmueble durante un año. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el consumo de energía varía durante diferentes épocas en el año. Ya es en primavera, verano, otoño e invierno. Y esto se aplica con mayor rigurosidad al uso de los aires acondicionados. Si aún no sabes cuántos paneles solares exclusivamente necesitaría tu aire acondicionado, te dejo aquí arriba la tarjeta del video para que puedas verlo por completo. Nuestro principal aliado para saber cuánta energía consume tu inmueble es el recibo de luz. Si bien cada casa maneja un consumo diferente, para efectos de este video nos basaremos en rangos de consumo. De esta manera podrás saber cuántos paneles solares necesitaría tu casa si es que su consumo cae dentro de este rango. Para efectos de este video vamos a manejar tres rangos de consumo promedio anual. El primer rango lo llamaremos de bajo consumo, el cual se encuentra entre los 1000 y los 1500 kWh. El segundo rango de consumo, al cual llamaremos intermedio, se encontrará entre los 15001 y los 2000 kWh de energía. Y el tercer rango de consumo lo llamaremos consumo alto, el cual empezará desde los 2001 hasta los 3000 kWh de energía. Ahora, suponiendo que tengas suficiente espacio en tu techo y que tengas un promedio de 5 horas solares pico en la zona de instalación, si tienes un consumo promedio anual de 1000 a 1500 kWh, podrías estar necesitando entre 8 a 11 paneles solares de 550 W de potencia. Nuevamente aplicamos las mismas premisas, suponiendo que tengas suficiente espacio en tu techo, que tengas 5 horas solares pico en la zona de instalación, y si tienes un consumo promedio anual de 1501 a 2000 kWh, podrías estar necesitando entre 11 a 15 paneles solares de 550 W de potencia. Nuevamente aplicamos las mismas variables, suponiendo que tengas suficiente espacio en tu techo y que tengas un promedio de 5 horas solares pico en la zona de instalación, si tienes un consumo promedio anual de 2001 a 3000 kWh, podrías estar necesitando de entre 15 a 22 paneles solares de 550 W de potencia. Ahora, ya que sabemos cuántos paneles solares podrían necesitar tu casa, hay ciertos puntos muy importantes que debes de tener en consideración. Número 1. Por ley solamente se te permite tener instalada cierta potencia fotovoltaica en tu techo. Por ende, tienes que evaluar que el número de paneles solares calculados en los rangos anteriores, no exceda la potencia límite que te indica la norma. Número 2. Si esto sucede, tendrás que hacer adecuaciones que encarecerán el proyecto. Número 2. Si las horas solares pico aumentan o disminuyen en la zona de instalación, el número de paneles solares podría aumentar o disminuir también. Número 3. No hay que olvidar saber elegir el inversor solar o microinversor solar adecuado que pueda soportar todos los paneles solares que se calcularon según su rango. Número 4. El sistema de paneles solares tiene que estar bien instalado de acuerdo a la norma. De esa manera te aseguras que tu sistema de paneles solares pueda funcionar de una manera eficiente y segura por más de 25 años. Número 5. No hay que olvidar realizar los trámites de interconexión pertinentes ante la Comisión Federal de Electricidad para que tu recibo se convierta de un recibo normal a uno fotovoltaico y te cambien tu medidor o lo programen como uno bidireccional. Y de esta manera puedas empezar a gozar los beneficios que tiene tener un sistema de paneles solares. Si aún no sabes cómo es que un sistema de paneles solares interconectado te puede ayudar a ahorrar en tu recibo de luz, te dejo aquí arriba la tarjeta del video para que puedas verlo por completo. Por último, si deseas aprovechar al máximo tus paneles solares, aquí te dejo tres consejos. Número 1. Procura darle un mantenimiento preventivo de manera regular. De esta manera te aseguras que la irradiaz solar llegue de manera completa a tus paneles solares y evitar que tu recibo de luz vuelva a aumentar. Número 2. Trata que todos tus electrodomésticos sean de tecnología inverte y que las luces dentro de tu casa sean LED. De esta manera el consumo de energía será más eficiente y aprovecharás de mejor manera la energía que provengan de tus paneles solares. Número 3. Trata de sustituir toda la iluminación externa de tu casa por iluminación solar. De esta manera no solamente cortarás los gastos hormigas en tu recibo de luz, sino que tendrás una iluminación cuando la red eléctrica no funcione. Si no sabes que lámpara solar te conviene, te dejo aquí arriba la tarjeta del video para que puedas verlo por completo. Y amantes de las energías renovables, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. Déjenos un like y escriban todos sus comentarios y dudas que tengan. Y nos vemos en el siguiente video de Colintec Energía Renovables. Colintec Energía Renovables